No hay resultados concluyentes en los rastros que se han encontrado en la ropa de Asunta, la niña muerta, cerca de Santiago de Compostela, el 22 de septiembre. Lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Dice que aún no dispone de los resultados de los flujos que se han encontrado en la ropa de la víctima y en otros lugares relacionados con el crimen. Es decir, se le desconoce el origen de estos restos. Los primeros análisis que se recibieron en el juzgado de instrucción no fueron concluyentes. Las explicaciones las daba el juzgado después de que los medios de comunicación publicaran que se trataba de semen, aunque la menor de 12 años no sufrió abuso sexual. Se está investigando la procedencia de estos rastros, aunque no se descarta que se trate de una transferencia casual de alguien que tocara el cuerpo y que no tenga relación con la muerte de la niña. Asunta Basterra murió presumiblemente tras ser sedada y asfixiada por sus padres adoptivos. Los dos están en prisión provisional, imputados por un delito de homicidio. Gracias.